Manteles para juego de cartas, para juego de dados, para juegos de naipes, etc. Se relaciona también con el amor. El chakra del corazón es el amor. Aunque el chakra del corazón no nos está conectando con la energía del amor, del amor terrenal, digámoslo así, sino de un amor más sutil. De todas maneras, le hemos dado al amor esa energía como del color verde, de las piedras que tienen verde. No solamente con verde, sino las combinamos, por ejemplo, con rojo. O pensemos en la Navidad, en la combinación de la Navidad que supuestamente nos debe llevar a una sensación de amor y de pasión y de deseo y de cosas nuevas. Y la relacionamos con el verde y con el rojo. Las piedras verdes son útiles para problemas físicos y emocionales del corazón. Cura trastornos de piel y es excelente en la meditación. Es buena para organizar y dirigir. Y entre las piedras verdes vamos a ver cuáles son las que están más importantes. Entonces, tenemos la crisocola. Es una piedra, precisamente, se encuentra por los lados de Chile, Bolivia, un poco hacia el sur de Argentina. Y favorece, esta piedra es útil para la creatividad y la comunicación. Es una piedra verde, tiene verdes y tiene unos tonos que se comunican y se conectan con el chakra de la garganta. Esta piedra alivia los miedos y también ayuda a despejar la culpa. Quita úlceras, trabaja en el tacto digestivo y en la artritis. Ayuda sobre los órganos de la reproducción, los pulmones y también sobre la glándula tiroides, precisamente por lo que tiene relación con el chakra garganta. La esmeralda es un gran equilibrador emocional. Revitaliza cuerpo, mente y espíritu. Y además, nos ayuda a aumentar nuestro sistema inmunitario y el sistema nervioso. Nos ayuda a aumentar nuestro sistema nervioso. Nos ayuda a evitar las angustias, las tristezas, el miedo. También es útil cuando hay problemas cardíacos, problemas de hipertensión o de hígado y de riñones. Y en los problemas renales, páncreas y exceso de bilis. La venturina, también la llaman venturina o cuarzo verde. En algunos lugares la encontramos como cuarzo verde. Es útil para el estrés, los nervios, el decaimiento. Ayuda en los trastornos urinarios, la próstata, las hemorroides, la diabetes, la neurosis y actúa en todo tipo de infecciones. La unaquita atrae la conciencia y la unificación a la vida. Limpia la ira, los resentimientos y deseos de venganza y limpia el plexo solar de toxinas y de dolores que no son, por ejemplo, actuales, sino que vienen de años atrás. La malaquita. La malaquita. La malaquita es una piedra con la que hay que tener mucho cuidado y mucho respeto porque ella suelta una sustancia que puede afectar los pulmones. Ayuda al corazón, a los sistemas circulatorios y regenera los tejidos. Revitaliza el cuerpo mental, la creatividad. Es buena para el asma, la dislexia, las enfermedades nerviosas, los espasmos, la epilepsia, etc. Y ayuda al sistema inmunológico. Ayuda también a conciliar el sueño y a tener buenos sueños. El peridoto u olivino. Es una piedra verde, verde como verde aceituna, pero como varía un poquito en los tonos. Sirve para trabajar, para desintoxicar. Tanto física como mentalmente. Es antidepresiva. Tiene una acción calmante sobre el cuerpo físico. También actúa sobre el aparato digestivo, el vaso, el páncreas y el hipotálamo y trata enfermedades del hígado y de la vesícula. El jade verde nos da calma, paciencia, tolerancia, nos da serenidad y claridad en el pensamiento. Actúa sobre las glándulas pituitarias y timo y ayuda en alergias respiratorias y dermatológicas, afecciones del sistema nervioso, epilepsia, convulsiones y Parkinson. Y la serpentina es un verde muy claro, muy transparente. Estabiliza la energía de todo el cuerpo y quita, ayuda a controlar el estrés. La florita. Esta es una de las piedras más lindas que existen. Para mí la florita en todos sus tonos, porque no solamente la florita existe verde, sino también existe lila, amarilla, roja, multicolor. Y es una piedra que realmente cuando la tenemos, la utilizamos, es relajante y tranquilizadora. Es buena para el estrés, da bienestar emocional y equilibrio perfecto entre la mente y el cuerpo. Y proporciona claridad mental, concentración y serenidad. Y nos ayuda cuando hemos cerrado ciclos y tenemos que empezar nuevas etapas. Ayuda a limpiar la mente y da creatividad al pensamiento. Y la moldavita es útil para personas sensibles. Experimenta la plenitud y el amor incondicional. El amor incondicional ofrece soluciones inesperadas. Fomenta la empatía y la comprensión. Y el agata musgo. Esta piedra es importante para trabajar todo lo que tiene que ver con la relación con la tierra, con nuestra tierra. La tierra y la estabilidad que tenemos nosotros cuando tenemos el elemento dentro de nosotros o cuando necesitamos apropiarnos del elemento. O también cuando necesitamos entender la misión o lo que estamos haciendo en este planeta. Porque la piedra, el agata musgo, trae información del planeta tierra dentro de ella. Es una piedra que estimula los riñones y la vejiga. Es buena utilizarla durante el embarazo y también en el parto. Nos da paciencia, nos conecta con la naturaleza, promueve la confianza y la abundancia en nuestra vida. Tenemos esta otra piedra que es la serafinita. Es una piedra que nos ayuda a conectar con nuestro centro espiritual. Si queremos iluminarnos, acercarnos al conocimiento espiritual o la experiencia del ser espiritual, esta es una de las piedras más apropiadas. Establece la conexión con los ángeles, nos ayuda a trabajar con ellos. Las personas que trabajan con ángeles, por ejemplo, siempre deben tener una serafinita. Nos ayuda a liberar tensiones. A mí a veces me preguntan muchísimo cuál es la piedra que sirve para adelgazar, para perder peso. Pues esta es una de las piedras que sirve para perder peso. Yo no la he utilizado. Debería utilizarla porque necesito perder peso. Trata también los escalofríos. ¿Cuál sería la forma de utilizarla? Por ejemplo, ponerla, irradiar el agua o energizar el agua con esta piedra. El cuarzo verde es un poderoso desintoxicante del cuerpo físico y energético. Nos ayuda a quitar la ansiedad, el miedo, la depresión, la tristeza. Todo lo que nos causa, por ejemplo, estrés y nos produce ansiedad. Esta piedra nos sirve para trabajar ese tipo de emociones. También nos ayuda para estimular el tejido muscular. Con piedras de cuarzo verde un poco más grandes podemos hacer masajes en el cuerpo. Podemos hacer masajes sobre la piel, también sobre las heridas. Y actúa especialmente esta, actúa sobre el chakra de corazón. El pracio es una piedra que libera las emociones afectivas reprimidas. Las emociones las tenemos a veces reprimidas desde que somos bebés, desde que somos muy chiquitos. Entonces, este pracio nos ayuda a liberar emociones, pero también nos ayuda a recordar lo que nos produjo esas emociones. O sea, las situaciones por las cuales llegamos a esas emociones. Activa el sistema endocrino y circulatorio y estimula el sistema inmunotario. Transmite serenidad y calma. Y el ágata verde proporciona alegría, activa la circulación, da independencia, coraje, fuerza, amor, protección. Mejora la salud de los ojos y protege contra la esterilidad. Y esta es la correspondencia que tenemos con los cuerpos energéticos. Entonces, la semana pasada habíamos trabajado las piedras rojas y naranjas que se comunican, que se conectan especialmente con el chakra muladhara y el esvadhisthana, que son el primero y el segundo chakra, desde el periné hasta el chakra abajo del ombligo. Estas piedras de la semana pasada se conectan con los signos acuario y escorpio. Y hoy la piedra que tenemos, las piedras que estamos viendo, que son las de color verde, se conectan con el centro del corazón, con el anahata. Y corresponde a los signos de cáncer y leo. Aquí no estamos haciendo la correspondencia por los colores, sino por la piedra y por elementos. Entonces, trabajamos con el cubo cuando trabajamos en la anahata, cuando trabajamos el centro del corazón, para conectarnos, para tener como el ancla a la tierra, pero que desde esa conexión a la tierra salga también nuestra conexión hacia el infinito, sin perder, digamos, el ancla que nos mantiene unidos a este planeta. Porque tenemos que aceptar y trabajar la conexión hacia afuera, hacia el infinito, hacia el cosmos, expandirnos, expandir nuestra energía. Pero no podemos dejar de pertenecer acá. Tenemos que seguir sintiendo y viviendo las experiencias que vinimos a experimentar o a vivir en este planeta, con este cuerpo, con este vehículo. Y son las emociones. Entonces, eso es todo lo que tengo para dejar, para contarles sobre el elemento tierra. Eso, han estado mandándonos varias preguntas. Una de ellas es, ¿se podría hacer algún tipo de sanación personal si te pegas la piedra en ese chakra, como ese mapa que nos has mostrado? Pues, puede ser pegársela, pero lo más indicado, por ejemplo, no es pegársela, sino usarla como en un dije o en una cadena, ¿sí? Poner la piedra al nivel del chakra, ¿sí? O hacerse un pequeño masaje a este nivel. Siempre en el sentido de las manecillas del reloj, cuando hacemos un masaje, lo hacemos en el sentido de las manecillas del reloj, porque así abrimos la energía de, perdón, voy a cerrar esto, así abrimos la energía de los centros energéticos, haciendo masaje en el sentido de las manecillas del reloj. Hay otra pregunta que dice para, si tuvieran que elegir, porque en Bolivia tal vez es más difícil o más fácil conseguir una piedra u otra. ¿Cuáles son las piedras de toda esta gama verdes que nos aconsejarías empezar a buscar? Por ejemplo, esmeraldas. No tiene que ser esmeralda tallada. Si es una esmeralda en bruto, pues es una esmeralda, es una piedra de un valor energético muy grande. Obviamente, la esmeralda tiene una carga energética también por la forma de extracción y por todo, como todas las piedras finas, como el diamante, el rubí, el zafiro, todas esas piedras tienen una carga energética también, no solamente de la carga energética positiva que tienen, de la vibración tan alta que pueden lograr, sino la carga que obtienen cuando son extraídas. Entonces, hay que liberarlas de esa carga con la que vienen, sobre todo porque despiertan codicia, despiertan ambición. Entonces, por eso hay que saberlas utilizar, saberlas limpiar. Si es una piedra en bruto, es más, tiene una vibración más alta. Puede que la piedra tallada sea más bonita, tenga un valor comercial mucho más alto, pero la piedra en bruto está menos cargada y contaminada, ¿sí? Entonces. Y para limpiar, Patricia, justo hace unos días hemos tenido la visita de un señor acá en Bolivia que nos ha mostrado una piedra que dice que hay unos detectores y que pasa como esmeralda, pero no es esmeralda, se llama chiquitanita y viene de Bolivia. Entonces, él nos decía que cuando es verde, no importa si no es esmeralda, es real, pero parece esmeralda. ¿La función es el color? O sea, ¿podría igual ayudar o qué piensas? No, cada piedra tiene su vibración, ¿sí? Y tiene su composición. Todas las piedras tienen una composición química, una fórmula química específica. Entonces, puede que esa piedra, la que tú dices que se llama la chiquitanita, se parezca a la esmeralda, pero no es la esmeralda. Claro. O sea, tiene una vibración distinta, ¿sí? Y seguramente tiene una composición química diferente. Entonces, pues no la podemos utilizar. Por ejemplo, si la vamos a utilizar en gemoastrología, que es una correspondencia exacta con los grados del zodíaco, pues tiene que ser la piedra que es, porque las piedras en gemoastrología no solamente utilizamos una piedra, porque se conecta con un símbolo zodiacal, sino porque abre una estrella, una estrella fija en el firmamento. Entonces, pues utilizamos otra piedra y no sabemos qué estrella estamos abriendo, ¿sí? Claro. Y tampoco es que, porque recién, o que no sea muy conocida, todas las piedras, aunque no sean muy conocidas, pueden pasar por un proceso de identificar la conexión que tienen astrológicamente. Claro. Pues hay piedras que no tenemos ni idea cómo están, qué conexión tienen, ¿sí? Hay unas piedras que son las que se encuentran en el lapidario de Alfonso X el Sabio, que tienen ya la identificación de qué hizo Alfonso X el Sabio, o qué hicieron los árabes anteriormente, porque él trae esa información, es de la información de los árabes. Y de ese lapidario que él dejó, se perdieron muchos tomos, muchos fascículos, y las piedras que existen de ese lapidario son cerca de 160, pero los grados del zodíaco son 360. Es mucho. O sea que estamos como desfasados en una gran cantidad de puntos zodiacales. Sin embargo, pues yo ya les conté, creo, la otra vez, que nosotros aquí con una amiga que ya desencarnó, desencarnó, y otro compañero también astrólogo, hicimos un trabajo de canalizar, buscar con radiestesia, la ubicación astrológica de muchas piedras de la actualidad, de muchas piedras que se encuentran en este momento en el planeta. Porque también hay piedras que ya desaparecieron, piedras que estaban en la época 100, 200, 300 años antes de Cristo, que ya no existen, que ya cumplieron su misión y se fueron, ¿sí? Pero hay piedras nuevas, están llegando piedras nuevas. Entonces va cambiando, ¿no? Es como un ciclo. Sí, hay muchos cristales nuevos. Entonces, pues esos son cristales que tenemos que empezar a ubicarlos y hemos buscado formas de ubicarlos. Por ejemplo, no sabemos cómo los antiguos hicieron para ubicar las piedras con las estrellas, cuando pues no tenían ni telescopios ni elementos para poder observar el cielo como lo observamos ahora, ¿sí? Ya tenían toda una tecnología desarrollada que no sabemos cómo. Entonces nosotros lo que hemos hecho es utilizar la radiestesia para hacer esas asociaciones. Por si la radiestesia es tan antigua como el hombre, porque con los métodos radiestésicos se encontraban agua, encontraban minerales, se dirigían, sabían dónde estaba el viento, dónde venía la lluvia, etc. Entonces, pues dijimos, la radiestesia tiene que ser la técnica que nos ayude a asociar las nuevas piedras o las piedras que no están asociadas en ese lapidario. Entonces hemos hecho ese trabajo y ya tenemos cerca de 600 piedras clasificadas. Mauricio, si quieres, puedes habilitar tu audio y hacer la pregunta. Tenemos una pregunta en sala que dice cómo se hace la limpieza de las piedras. Mauricio, ¿puedes habilitar tu audio? Claro que sí. Hola. 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 Disculpa, la consulta que quería realizar es cómo se deberían hacer la limpieza de las piedras y cada cuánto se debería realizar. Y acotando a una pregunta más es, ¿dónde podría llevar yo las piedras? Lo que pasa es que yo tengo dos piedritas. Entiendo que una es piedra cuarzo, otra piedra o cuarzo rosa. Pero yo las tengo en mi dormitorio. Pero no sé si las tengo que poner, llevar en mi bolsillo, por ejemplo, o dejarlas ahí, ponerlas al sol. Entonces, quiero ver ese tema, ¿no? De cada cuánto se hace la limpieza. Bueno. ¿Cómo lo deberías hacer? Un tema a la vez. Limpieza. Limpieza es lavar, es quitar la energía, es descargar. Sobre todo cuando las piedras se utilizan para trabajar energéticamente, por ejemplo, para masajes o para trabajar algún tipo de situación energética. Pues se cargan de energía. Si yo las uso y se cargan de mi energía. Si tengo un mal momento, pues la piedra recibe ese mal momento. Si tengo un buen momento, también vibra con ese buen momento, ¿sí? Entonces, es importante lavarlas. Si las usa, si uno las usa diariamente, pues las lava diariamente. Cuando se baña, hay formas de hacer esa limpieza, por ejemplo, mucho más, digamos, mucho más sutil. No solamente lavarlas con agua y jabón, ¿sí? Si no lavarlas, limpiarlas, descargarlas energéticamente. Y descargarlas energéticamente puede ser, de las formas más fáciles, es lavarlas, por ejemplo, con agua y un jabón desengrasante, como puede ser el jabón de lavarlo a losa. Porque la energía, cuando se acumula, no sé si se han dado cuenta que hay espacios donde la energía se acumula y se siente llena de grasa. Se siente en los espacios grasosos. A veces, por ejemplo, los espacios están deshabitados, están, las casas están sin habitar y uno entra y siente energía grasosa, siente grasa, como el polvo, se vuelve como grasiento, ¿sí? Entonces, las piedras les pasa lo mismo. Hay que limpiarlas de la energía con un jabón desengrasante. Eso es una de las técnicas más fáciles, es lavarla con jabón. Hay otras personas, por ejemplo, que si de acuerdo a la piedra le echan alcohol y prenden el alcohol, yo no aconsejo hacer esas cosas porque pienso que ponerlas a un fuego directo siempre, pues, las puede dañar, las puede, como son energías que están vivas, pues, las puede maltratar, ¿sí? Es un calor extremo, entonces, mejor como dejarlas, utilizar otras técnicas de limpieza. También se puede descargar de la energía con incienso. El copal, por ejemplo, es un incienso muy bueno, muy poderoso para poder, para limpiar las piedras. ¿Cómo se hace? Pues, se prende el incienso y se va pasando alrededor de la piedra. Se rodea la piedra y se deja que el humo del incienso la cubra. También hay personas, por ejemplo, cuando hacen trabajos específicos, trabajos muy grandes, tienen altares y donde entra mucha gente y todo eso, lo que hacen es que entierran las piedras o las meten en una olla de barro y la olla la meten en la tierra. O entierran las piedras dentro de la tierra durante tres, seis, un número de días de acuerdo al ritual que estén haciendo. Yo no hago eso, primero, porque no vivo en un sitio donde pueda, donde tenga un jardín, donde pueda enterrar las piedras, ¿sí? No es lo mismo enterrarlas en una matera. Es tierra, sí, pero no es lo mismo. Si uno va a hacer eso es porque tiene un jardín, un patio, una granja, una tierra donde pueda abrir un hoyo y meterlas ahí y dejarlas ahí. Y las descarga, energéticamente se descargan y ellas reciben nuevamente la información de la tierra. Eso es la limpieza, como la limpieza también incluye el descargar las energías. Cuando yo, como trabajo con masajes y hago, paso las piedras sobre el cuerpo, lo que yo hago es que tengo una preparación con eucalipto y con agua. Y cuando termino de hacer un trabajo, rocío las piedras con ese eucalipto, las dejo sobre un pañito, una toallita, las dejo que se acaben de limpiar y ya se descarga la energía. También existen otros elementos para poder descargar la energía. Por ejemplo, Alción tiene allá detrás unas amatistas. La amatista es muy buena para recibir la energía de las piedras, descargarlas y además volverlas a cargar. Entonces, cuando uno tiene esas drusas de amatista, puede poner las piedras sobre las drusas de amatista. También sobre drusas de cuarzo, drusas de cuarzo grandes. Por ejemplo, esta es una drusa de amatista y se puede usar para eso. Este es un cuarzo, no es exactamente una drusa, o sí es una drusa, pero tiene otras formaciones. Este es un cuarzo maestro y aquí yo puedo poner sobre este cuarzo, yo puedo poner otras piedras o cerca de esas piedras y ayudar a que me las limpie y me descargue esa energía. Otra forma de cargarlas es después de haberlas limpiado, ponerlas a la luz de la luna, sobre todo de la luna llena. También se puede hacer, ponerlas a la luz de la luna y a la luz del sol. Puede dejarla tres, seis días. Yo me considero un canal de la energía de la luna y un canal de la energía del sol. Entonces, cuando yo quiero transmitirle la energía, pues la transmito yo. Yo soy el canal y yo le transmito la energía del sol o de la luna. Pero también a veces siento que las debo poner en un platico y las pongo en una noche de luna. Las dejo afuera, la intemperie, en una noche de luna. Esa es la forma de trabajarlas. ¿Había otra pregunta? Sí, sí, que te dijo también, ¿dónde estás Mauricio? Creo que era de lugar, ¿no? Ah, de cómo usarlas, sí, si las tenía. Yo pienso que las piedras no son para guardarlas. Las piedras son energía, es una energía viva. Y necesitan energía, necesitan la energía del sol, necesitan la energía de las personas, necesitan conectarse con nosotros. Si las estamos usando, pues es para que se conecten con nosotros o para nosotros conectarnos. Es un intercambio de energía lo que nosotros hacemos con las piedras. Entonces, nosotros damos y recibimos y ellas dan y reciben. Entonces, si yo tengo esta piedra y la guardo entre la mesa de noche y no vuelvo ni a acordarme que la tengo, pues no está haciendo ningún efecto. Estoy cortándole la comunicación energética, sí. Entonces, lo que yo aconsejo es que las usen, que las tengan a la luz, que las dejen, que les llegue el sol, que les entre la luz de la noche, de la luna también. Que si las tienen guardadas, abran de vez en cuando los cajones, saquenlas, lávenlas, úsenlas, sí. Patricia, Mauricio, ¿hay alguna otra pregunta más o cómo va ese tema de los cuarsos, no? ¿Qué decías? Sí, de momento me quedó muy clara la explicación y obviamente ya las voy a empezar a utilizar. Entonces, pues si hay una pregunta más, te la escribo y me habilitas el micrófono. Pero quedo agradecido por el tiempo que me dieron y ya están pues aclaradas las dudas. Ok, gracias. Mayra, ¿puedes habilitar tu micrófono? Ella preguntaba sobre las drusas, cómo se limpian las drusas. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola. Sí, quería preguntar si las drusas debían limpiarse, si se deben limpiar. Sí, las lavas. Si es una drusa muy grande, pues le ponen una manguerita, le echas agua y jabón y de todas maneras se limpian porque es que se llenan de polvo, se llenan de energía de todas maneras de los sitios donde estén. El polvo es una energía y les quita brillo. Entonces, limpiarlas es como devolverles también la capacidad que tienen de brillar, ¿no? O sea, todos nosotros nos tenemos que bañar diariamente, nosotros tenemos que limpiarnos, tenemos que limpiar nuestros espacios, tenemos que barrer, limpiar los vidrios. Pues las piedras también necesitan quitarse como el mugre que van recogiendo permanentemente, no solamente de la energía, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta. Me han preguntado por qué en algunas terapias te dicen de que tienes que saber en qué dedo usar qué piedra, por el tema de los montes y todas las cosas en la mano. ¿Qué piensas tú de eso? No necesariamente. A ver, los dedos tienen unos centros energéticos, lo mismo que las muñecas y las palmas de las manos son centros energéticos. Por aquí sale la energía y también entra energía. Entonces, cuando nosotros utilizamos piedras o joyas o anillos o pulseras, estamos activando esos centros energéticos y estamos activándolos para que salga la energía por nuestras manos y recibir la energía por las manos. Pero utilizar una piedra específica para cada dedo, para cada, no sé, eso será un estudio mucho más, digamos, profundo sobre la utilización de las piedras en las manos, pero yo no lo tengo. Yo sencillamente sé que cuando utilizamos, por ejemplo, alianzas que son las que usan las personas cuando contraen matrimonio, se usan para sellar las energías, para sellar. Yo sé, yo sé, yo uno mi energía con la persona con la que estoy compartiendo o conectándome en una relación, por ejemplo. Las personas, por ejemplo, los gobernantes, los papas, cuando usan su anillo, están canalizando la energía, están utilizándolo para canalizar la energía que va a salir de sus manos cada vez que van a dar una bendición, que van a imponer las manos. Es para las piedras y los cristales y los minerales se utilizan en las manos y en las muñecas para esa, con esa función de que podamos transmitir la energía que sale por nuestras manos, que ellas nos ayuden a canalizar esa energía. Sí, entonces, cómo, cómo explicas, porque también hay otras personas que dicen no tienes que dejar que nadie toque tu piedra de tu anillo porque la contamina, la, la, es verdad. ¿O no hay problema? Yo pienso que si la piedra se deja tocar, es porque algo tiene que darle a la persona que la tocó. Lo que yo hago es que la lavo si yo siento que la persona me transmitió algo, sí, pero yo no soy tan estricta con eso. Hay personas que son supremamente estrictas con el uso de las piedras y con que no me la toque, no me la mire, no. Sí, yo pienso que, que, que todo tiene una función y todo tiene un porqué, sí, si alguien toca esa piedra es porque necesita esa energía en ese momento. Y yo, lo único que hago es que después la limpio. También yo la puedo limpiar con la energía de mis manos. Si yo en ese momento no tengo cómo lavarla con agua y jabón, yo, como mis manos tienen, o sea, entra y sale energía por mis palmas de las manos, entonces yo pongo la piedra en las manos, cierro las manos y, o con mi pensamiento, o con mi intención, yo la limpio. Ok. Yo tengo ese poder, todos tenemos ese poder, no solamente yo, todos tenemos ese poder. Es traer a la conciencia esa energía viva que tú dices, ¿verdad? Sí, exactamente. Ahora, otra pregunta. Si las manos tienen, tienen todo ese poder, cuando la colgamos no tiene tanto poder colgada que en la mano. No, también, porque es que por acá pasan todos los centros energéticos. O sea, de todas maneras, cuando la colgamos se está conectando con alguno de los centros energéticos. Entonces, igual, o sea. Yo no necesito tener una piedra roja y ponérmela a nivel del pubis, ¿sí? Yo me la puedo poner aquí solamente con la intención de que trabaje a nivel del primer centro energético. O yo no me puedo, yo me puedo poner una piedra, como por ejemplo la matista, para que trabaje en mi conexión de, me abra mi coronilla y trabaje en mi conexión espiritual. Pero yo no me la voy a mantener pegada acá, yo me la cuelgo acá y pongo la intención en la piedra. Como que das la orden a donde quieres trabajar, pero no necesitas pegarte una matista. No, yo lo que uno hace con las piedras es hablar con ellas. Es como tú tienes una mascota, un animalito, y tú hablas con el animalito. Tú tienes una planta y tú hablas con la planta, ¿sí? Tú tienes una piedra y hablas con la piedra. O sea, cuando uno habla, le transmite a la piedra lo que quiere o la intención que tiene al utilizarla. O la intención que tiene, el compromiso que tenemos entre las dos, entre la piedra y yo, entre el cristal y yo, de estar juntos. Ella me devuelve también esa información. ¿Cómo me la devuelvo? Con su brillo, con su luz, con sus señales que me da, ¿sí? O se rompe, o a veces la veo más brillante, a veces la veo más opaca. Es porque te está hablando o está con una energía. Claro. Ok. Aquí hay un comentario que dice, mis sobrinos juegan con mis piedras y en mi caso me parece maravilloso. Porque ellos son muy inocentes. Claro. Y para ellos es buenísimo jugar con las piedras y para las piedras es buenísimo tener la energía de los niños. La energía de las mascotas, por ejemplo. Ahorita yo estaba viendo a Alexandra que está aquí. Estaba haciéndole un masaje a su gatita Luna y la gatita estaba, pero súper plácida. Claro, es porque sienten tan bien, ¿no? Es una conexión. Esto. Ok. A ver, ¿puedes habilitar tu micrófono, May? Ok, Mayra, ¿dónde estás? Dice, ¿qué nos recomiendas? Dale. Sí, ¿qué nos recomiendas hacer, Patricia, cuando se nos rompe una de estas piedras? Mira, cuando se rompen las piedras, ellas también tienen una, como son energías vivas, pues tienen también un principio y un final, ¿sí? Entonces, a veces las piedras se rompen porque ya cumplieron su misión y necesitan que ser devueltas a la tierra. Pero a veces se rompen porque se divide su energía. Entonces, es posible, por ejemplo, si se trata de un cuarzo que se rompe en dos partes, pues y una parte, uno ve que las dos partes tienen, están vivas, pues entonces es porque la energía se dividió y va a funcionar en dos partes, o para dos personas, o va a canalizarse en dos sentidos, ¿sí? Pero también hay momentos en los que la piedra se rompe y ya lo que está diciendo es, ya no, ya no voy a trabajar más, ya me fui. Entonces, uno la entierra en la tierra, la devuelve a la tierra. Ok, perfecto. Gracias. Muchas gracias. Patricia, ahora sí, estamos como queriendo que nos guíes un poco sobre lo que es el portal. ¿Qué piensas tú de este portal 1111 que está tan famoso? Las personas que están aquí en sala tienen algunos cuarzos, algunas piedras verdes. ¿Qué podrían hacer con eso hoy? Con cualquier piedra, no necesariamente. Hoy estamos hablando de las piedras verdes porque en el proceso que estamos llevando, pues hoy correspondían las piedras verdes, pero no necesariamente tiene que hacerse una meditación o algo con piedras verdes hoy. El portal 1111 está abierto, o se está abriendo desde hace, no es ahora, no es en este instante, ni es en este siglo. Desde finales del siglo pasado está llegando toda la información de la conexión y del proceso que tenemos que hacer los seres humanos para trascender. El portal 1111 es como un portal de comunicación para que entendamos qué es la trascendencia y qué es la evolución de la conciencia. El 11 es un número maestro, es el número de los profetas. El 22 es el número de los discípulos. El 33 es el número de Jesucristo, de los maestros. Entonces, el portal 1111 es pasar de saber, tener la certeza de que vienen unos periodos de cambio, pero también de que somos parte de llevar esos periodos de cambio, de hacer, somos artífices de esos periodos de cambio. No necesitamos que nos lleven arrastrados a ese, digamos, a esa nueva era a la que vamos a llegar, ¿sí? Necesitamos ser parte de llegar a esa nueva era sin que nos empujen, sino nosotros por nuestra propia voluntad, con nuestra propia conciencia. Eso es lo que nos está indicando el portal 1111 o acercarnos a ese portal 1111. Es, seamos nuestros profetas, seamos nosotros también los maestros y los guías para poder trascender la conciencia. Y eso es a lo que nos lleva este portal. O sea, no, no, es empezar a entender, por ejemplo, cuando somos conscientes de ese portal, empezamos a relacionarnos con esos números permanentemente. Vemos el 1111, yo me casé con un 1111. Entonces, todo, todo lo que, todo empieza a tener como relación, como que llegan muchas sincronías, muchas señales sobre ese, sobre esa, esa situación, ¿sí? Pero no solamente sobre el número, sino nos empiezan a llegar las señales de cómo es que tenemos que evolucionar. Nos llegan, por ejemplo, los talleres, los aprendizajes, las clases, los maestros, porque ya estamos listos para recibir una información que nos ayude a la evolución, ¿sí? O sea, cualquier, cualquier actividad que hagamos que ayude a evolucionar, ¿verdad? Sí, sí, que nos ayude a ser conscientes y a transformarnos, porque no, no sacamos nada con estar recibiendo la información permanentemente y seguir siendo las mismas personas. Si no, si no entendemos que no somos seres individuales, o sea, nacimos en un, en un ser, como seres únicos, en un momento único, pero nacimos en un espacio donde no estamos solos. O sea, yo puedo vivir sola, pero sé que todo el mundo que está a mi alrededor tiene una conexión conmigo y que vengo a trabajar con esas personas que tienen una conexión más cercana conmigo, pero la que vive al otro lado del planeta no está desligada de mí. Todos estamos unidos, somos una gran red energética y si no lo entendemos así, es como si, si fuéramos la malla de un pescador y esa malla se rompe en un espacio, pues por ahí está el flujo de energía. Si yo me considero un ser que no me relaciono y no recibo la energía de los demás, estoy abriéndole un orificio a esa malla y la malla no funciona con un orificio. Por eso siempre cuando nosotros vamos a las playas vemos a los pescadores remendando sus mallas. Los seres humanos somos eso, somos una gran red, una gran malla de energía. Y lo que tú nos aconsejas es tal vez que no es que ha empezado ahora, sino cada vez tomar más conciencia de esa malla y no romperla, ¿verdad? Exactamente. Cada vez ser más consciente de que yo no puedo ser el hueco del planeta, yo no puedo ser el orificio por donde se está escapando la energía. Al contrario, yo cada vez tengo que transformarme más para ayudar no solamente a que por mi lado no se esté escapando la energía, sino que por el lado de otras personas que tienen contacto conmigo, tampoco se siga escapando la energía. Tampoco sigamos como evadiendo esa responsabilidad de cuidarnos unos a otros y de cuidar este planeta. Ese ejemplo me parece fantástico. Es justamente lo que estás haciendo tú ahora, ¿no? Es enseñarnos a mirar nuestra malla y hacernos cargo de amarrar si está roto. Wow. Exactamente. Súper. Mil gracias. El 25 tenemos la siguiente clase, que es miércoles, pasado miércoles. ¿Qué vamos a aprender el 25? El 25 vamos a ver las piedras amarillas, doradas, y vamos a trabajar con el octaedro. El octaedro es una figura que nos conecta con el cielo y nos conecta con la tierra. Es el que nos hace como el puente. Es el que trabaja con nuestro plexo solar. El plexo solar es el que nos conecta con las emociones, o sea, con el plano de lo que venimos a trabajar en la tierra, pero desde la conexión también con lo espiritual. Y antes de que te vayas, me acaban de mandar una pregunta. ¿Qué hacemos con las piedras que estaban ahí botadas en cajones y queremos revivirlas? Revívanlas, úsenlas, pónganlas en un platico, en una mesita, pónganlas al sol, lavenlas, consientanlas, háblenles, díganles mis consentidas, mis niñas. Entonces, tal vez esta noche vayan a hacer las paces con sus piedras encajonadas. Súper, muchas gracias Patricia, de verdad es un honor aprender contigo. Nos vemos el 25. Muchísimo gusto, y acuérdense que el 11-11 es un símbolo, pero no es un símbolo solamente para saber que había un portal abierto, es un símbolo para que nos conectemos con esa energía. Pues ahora todavía estamos a tiempo aquí en la hora boliviana, ya faltan 20 minutos. Gracias, nos vemos, un abrazo. Mucho gusto, un abrazo. Chao, chao.